Que onda warriors, sean bienvenidos a una nueva ficha de personajes no jugables, la segunda parte para ser especificos, les recomiendo ver la primera parte si aun no lo han hecho, donde descubrimos personajes bastante interesantes, pues en esta segunda parte tambien hay muchos personajes interesantes, que lamentablemente nunca fueron jugables. Bien, antes de comenzar con el video, quisiera darle las gracias a estos warriors y suscriptores que estan dispuestos a luchar por el canal, recuerda que si quieres unirte debes darle al boton de unirse al lado del de suscribirse abajo. Asi que bien, sin nada mas que decir, comencemos con la super ficha del personaje. Geidel, apariciones en KOF, KOF 97 y KOF 14, Origen Geidel es un personaje al que se le hizo mencion por primera vez en KOF 97, es importante aclarar que este personaje no cuenta con una imagen oficial de su persona, y no ha tenido participacion real dentro de ningun juego, al menos hasta el momento. Geidel es un personaje por demas interesante, a pesar de jamas haber aparecido personalmente en KOF, pero los pocos detalles de su historia no pueden pasar desapercibidos, es el padre biologico de Leona, pero el apellido familiar es completamente desconocido, se sabe que fue miembro de los hakeju y un maestro en el control del agua, siendo el unico miembro del grupo capaz de utilizar este elemento, completando el resto de habilidades utilizadas por el resto de sus compañeros como lo son el viento, fuego, electricidad y tierra. Es importante destacar que no ha existido ningun personaje dentro de toda la serie de KOF que utilice el elemento del agua, como metodo de batalla principal. Asi como lo hizo con el resto de los hakeju, cierto dia, Goenitz visito la aldea donde de Geidel vivia junto con su esposa e hija, en completa tranquilidad, y alejado de todo evento relacionado con Orochi. Goenitz le pregunto si le ofreceria su ayuda para comenzar con la resurreccion de su maestro Orochi, pero Geidel rechazo la propuesta, debido a que se encontraba perfectamente bien con su vida actual y no deseaba arriesgar a sus seres queridos. Goenitz deja el lugar con aparente seriedad, pero regresa esa misma noche para hacerle pagar por su desercion. Utilizando una habilidad unica que el posee, activa el disturbio de la sangre en Leona y hace que ella pierda el control de sus acciones, mientras un gran poder destructivo la absorbe. Como consecuencia, Leona entra en un estado de violencia extrema y comienza a asesinar a todos los habitantes de su aldea, entre ellos sus padres. En KOF 97, en el final del Ikari Warriors Team, se puede ver por unos instantes una silueta de Geidel a modo de recuerdo, en la escena podemos ver a Leona recordando como fue ella la culpable de la muerte de sus padres, mientras su padre le dice que no debe estar atada a Orochi, posiblemente siendo estas las ultimas palabras de Geidel para su hija. En KOF 14 se hace mencion de Geidel dentro del final del Ikari Team, como consecuencia de la explosion provocada por Verse, una entidad maligna que viaja a traves de las epocas y cuya muerte trajo como consecuencia la inesperada resurreccion de varios personajes fallecidos anteriormente, Heather informa a sus hombres que una gran cantidad de individuos han vuelto a este mundo, como consecuencia del poder de aquel extraño ser, y es entonces cuando le informa a Leona que no se ha encontrado rastro alguno de Geidel, su padre, a lo que ella le responde que no se siente alarmada por ello. Tras el lanzamiento de SNK Heroines en 2018, Yasuyuki Oda, productor de SNK, ha confirmado que tras la explosion de Verse, el New Face Team ha vuelto a la vida, con ello, se podria especular que la mencion de Geidel, no fue mera casualidad, y su existencia dentro del universo KOF, podria ser una realidad. Curiosidad, su nombre es un homenaje al personaje Admiral Smerdon, del anime Space Battleship Yamato 3. Isolde, apariciones en KOF, KOF 2002 Unlimited Match, Origen Isolde es un personaje que aparecio en The King of Fighters 2002 Unlimited Match, siendo su primera y unica aparicion en la franquicia, fue el primer amor de Nameless, y sigue velando por el como espiritu luego de su muerte, justo como puede verse en los ataques especiales de dicho personaje. Al igual que Kula Diamond, es uno de los niños utilizados en el proyecto Anti-K, que fue desarrollado por la organizacion Nest. Este proyecto les brindaria a los usuarios habilidades especiales para controlar el hielo, su diseño y apariencia es similar al de Kula, pero esto se debe muy probablemente al tipo de experimentos que realizaban con ella, si bien Kula tiene el cabello de color naranja y cambia a celeste durante la activacion de sus poderes, muy probablemente Isolde tambien posee un cabello de color distinto al que todos conocemos, pero eso es un misterio. A pesar de sobrevivir durante un largo periodo de tiempo a las pruebas, sus habilidades dentro del area de combate no fueron sobresalientes, y se le considero un fracaso desde su temprano desarrollo. La primera ocasion que se reunio con Nameless fue en una enfermeria, esto debido a que el habia sufrido graves lesiones durante una sesion de entrenamiento para medir sus capacidades de combate, conocerse le fue de mucha ayuda, pues desde aquel primer momento en que ambos empezaron su amistad, ella pudo mejorar sus habilidades, y se debia en gran parte a que se sentia segura, o al menos tranquila, estando al lado de Nameless. Gracias a esta amistad, ambos mejoraron considerablemente sus capacidades, llegando a ser considerados como los verdaderos exitos de Nest. Lamentablemente, todo cambio drasticamente cuando Isolde fallecio durante una prueba, y no pudo ser salvada. Para impedir que la situacion perturbase irremediablemente la mentalidad y capacidades de Nameless, los cientificos de Nest lograron conservar la conciencia de Isolde en un guante especial, que le seria dado a Nameless para ayudar a controlar su poder. Desde entonces, Nameless trabaja para Nest con la esperanza de que algun dia logren ayudarlo a recuperar a Isolde. curiosidad, tal y como Nameless, Isolde aparece en KOF All Star, en uno de sus movimientos especiales, y en el arte conceptual del juego. Jan, apariciones en KOF, KOF 96 y KOF 97, Origen, Jan es un personaje que aparecio por primera vez en Art of Fighting, y posteriormente en The King of Fighters, es el hermano menor de King, y la razon de que ella trabaje junto a Mr. Big con el fin de ayudarlo en sus tratamientos medicos durante los eventos del primer Art of Fighting, a cambio de mantener la seguridad de su hermano. Cuando King es derrotada por Ryo, y es obligada a darle informacion, le confiesa la razon de sus acciones, y el promete ayudarla, forjando asi una amistad. En Art of Fighting 2, en esta historia, Jan se encuentra gravemente enfermo, y corre el riesgo de dejar de caminar si no es atendido rapidamente, para ello, King participa en el torneo de King of Fighters de Geese, con el fin de obtener el premio en efectivo y pagar la operacion de su hermano. Al final, no logra llevarse la victoria, pero Ryo y Robert le ayudan haciendose cargo de los gastos medicos. Cuando Jan se recupera completamente, le pregunta a su hermana quien ha pagado por la operacion, y ella le responde que fueron sus amigos. Dentro del universo de los juegos de KOF, Jan se enferma gravemente antes del torneo de KOF 96, y se encuentra hospitalizado de gravedad. King entra a la competencia esperando ganar el premio en efectivo para pagar el tratamiento de su hermano, sin embargo, no logra llevarse la victoria. A pesar de esta derrota, sus compañeras de equipo Mai y Kazumi logran recolectar el dinero necesario para el tratamiento de Chan. En su final de KOF 96, puede verse como King se alegra de ver el estado de salud de su hermano totalmente estable. En KOF 97, se ve que es muy extrovertido, a menudo coqueteando con las amigas de King. El demuestra un lado algo travieso, agarrando y llevandose la parte superior del bikini de Yuri en la playa. Aparece en Days of Memories en la ruta de King. Jeff Bogard, Apariciones en KOF, KOF XIV, Origen Jeff Bogard es un personaje secundario de la serie Fatal Fury, es el padre adoptivo de Terry y Andy, su edad es desconocida, pero el era mayor que Geese Howard antes de su muerte. Jeff Bogard era un estudiante de la escuela secreta del Hakkyoku Seiken, alli conocio a su compañero Geese Howard y ambos se convirtieron en buenos amigos, y entrenaron con el maestro Tung Furu. El tiempo paso y Tung debia elegir entre uno de sus dos mejores estudiantes, Jeff y Geese, para difundir las tecnicas secretas de la escuela. Tung vio que Geese tenian visiones malignas, y que Jeff tenia un buen corazon, por lo que opto por Jeff. Geese se enfurecio y se fue jurando venganza a ambos. En 1981, Jeff regreso a los estados unidos con su maestro Tung, alli adopto dos hijos, Terry y Andy, hay diferentes formas en como se cree que fue asesinado Jeff, pero todas tienen al mismo asesino Geese Howard, se cree que el lucho contra Geese con todas sus fuerzas antes de ser asesinado, pero no fue suficiente, y dejo huerfanos a los hijos que habia adoptado, esto hizo que los hermanos Bogard viajaran por todo el mundo aprendiendo artes marciales, para que un dia puedan obtener su venganza contra el hombre que mato a su padre. Antes de participar en algun torneo, los hermanos siempre muestran sus respetos en su tumba. En cuanto a su personalidad, Jeff tenia un corazon amable, y amaba a los niños, esto se debe a que se criio solo, y no queria ver a los niños tener la misma experiencia. La personalidad de Jeff, ahora vive en el corazon de sus dos hijos. En KOF XIV tiene un cameo en el ending del China Team, donde Tung, inmerso en sus pensamientos, dice que lo deja todo en manos de sus discipulos, pues considera que ya falta poco tiempo para que le llegue la hora, y mientras dice eso, aparece la silueta de espaldas de Jeff. Curiosidad, en KOF Destiny ocurre algo extraño en el primer capitulo de la serie, Jeff nunca fue jugable, y nunca se le ha visto ningun movimiento especial, sin embargo, en la serie hace un movimiento llamado Senpuken, lo curioso de esto es que existen dos versiones del capitulo, en una donde se nos muestra el comando para realizar dicho movimiento, y otra que no, el comando seria 2 media u hacia atras A o C, quizas este comando sea un error puesto que Jeff nunca fue jugable, y mucho menos tuvo algun comando para realizar algun movimiento, pero hay quienes piensan que es un anticipo del moveset que tendra Jeff en una futura entrega, teorizando que aparecerá en KOF XV, por lo visto en el ending del China Team, y por el hecho de que varios personajes estan resucitando, compartiendo equipo con Shunhei y Mei Tenkun, siendo este el discipulo encargado de suplir a Tung Fu Ru, de momento son meras especulaciones, ya veremos en un futuro si pueden llegar a ser ciertas, ustedes que opinan, fue un error o filtracion de un movimiento de Jeff para el futuro? Yudain, apariciones en KOF, KOF Maximum Impact 2, Origen, Yudain es un personaje que aparece y es mencionado en KOF Maximum Impact 2 en los modo historia de Alba y Soire, es una entidad con un gran poder, que se cree que es la verdadera forma de Alba y Soire, donde el poder, ser y esencia de este, se divide entre los dos, originalmente habla con un tono de voz a duo, se insinua que es un guerrero alienigena que una vez trabajo con Jivatma como un compañero en Hades, organizacion maligna que intenta dominar el universo, Yudain era conocido entonces como colmillo oscuro o colmillo de la oscuridad, un cierto incidente le hizo perder la memoria, aparentemente terminando con su proposito y existencia, se insinua que Jivatma esta tratando de revivirlo a traves de Soire, Luise tambien sabe de el, pero elige mantener la informacion para si misma, con el deseo de que los hermanos vivan una vida normal de felicidad, ella promete contarle a Alba todo lo que sabe en sus secuencias finales. Curiosidad, pese a lo que muchos creen y a la desinformacion por parte de la wiki, el campeon de KOF maximum impact 2 no fue Alba, sino Soire, asi que el final canon es el de el, ya que en los finales de los otros personajes, Jivatma busca el cuerpo del campeon, ya que como logro serlo, seria el mas fuerte del planeta tierra, pero en el final canon, Soire es el que se hace con la victoria, sin embargo Jivatma no recibió mucho daño y vuelve a levantarse, para ser testigo de que la esencia de Judain, empieza a tomar control del cuerpo de Soire poco a poco, por lo que decide secuestrarlo y llevarselo consigo al espacio exterior, tambien por ese motivo en el final del juego vemos a Alba con tanta culpa y enojo por perder a su hermano, no solo porque no pudo hacer nada para ayudarlo, sino que en la pelea crucial de las semifinales, se dice que se dejo ganar para que Soire creciera como peleador y defensor de South Town, y ese error y sentimiento de culpa lo seguira atormentando hasta el final, luego todo esto tendria su resolucion en maximum impact 3, juego que lamentablemente nunca llego, y bien hasta aqui llega la segunda parte de estas fichas de personajes no jugables en KOF, aun quedan mas personajes, asi que puede que queden una o dos partes mas de esta clase de videos, si quieres mas recuerda darle like y compartirlo con tus amigos, nos vemos pronto en la tercera y ultima parte, muchas gracias a todos por su increible apoyo con esta membresia, recuerda que si quieres ser un warrior como ellos y ser saludado en cada video solo debes darle al boton de unirse, al lado del de suscribirse y elegir la unica membresia que hay disponible que es la de warrior, al unirte contaras con recompensas como la de ser saludado en cada video, como te mencione, encuestas exclusivas para miembros de la comunidad, una insignia que ira al lado de tu nombre dependiendo el tiempo que lleves como miembro, desde wario hasta ninon como se ve en pantalla, y por ultimo podras utilizar emojis personalizados del canal en cada directo, asi que si aun no eres un warrior, que estas esperando? es un paquete muy economico que te dara grandes recompensas! si el video te gusto por favor dale pulgar arriba, compártelo con tus amigos, eso me ayudaria muchisimo, no olvides suscribirte y activar la campanita para ver mas videos asi, sigueme en mis redes sociales de twitter y facebook, y por ultimo soy nuevo miembro de la pagina de mementendo, por favor siganla, en ella encontraras amor por smash con sus increibles memes, fanarts y diverso contenido, tambien no olvides de seguir alrededor de KOF y super smash bros ultimate, ambos sitios te demostraran un gran amor por sus franquicias, el link de todo lo que mencione lo puedes encontrar en la descripcion, bien eso ha sido todo por ahora, se despide su amigo Javiwario, hasta la proxima! ¡Gracias!